Así están algunos embalses en nuestro país, en comunidades como Cantabria o Castilla-La Mancha. Después de meses sin apenas lluvia, el agua ya está dejando paso a la tierra seca y agrietada. Y eso se nota en las reservas de agua. Si las comparamos con la media de los últimos 10 años, han bajado más de 30 puntos en algunas comunidades, concretamente en Andalucía, en Cataluña, también en Cantabria, al norte las únicas. En torno a la media para estas fechas son Asturias, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, también La Rioja. Entre que el año pasado fue seco y que este apenas se está lloviendo, las reservas en todo el país están 16 puntos por debajo de lo habitual. Donde ahora bastan las vacas, hace un año había agua. El embalse del Ebro en Cantabria apenas está a un 34% de su capacidad, la mitad que el año pasado. En 70 años que tengo, nunca le he conocido tan bajo. Este año prácticamente seco. Pero de momento el consumo humano no se vería afectado y Cantabria se salvaría de las restricciones. Por ahora, seis comunidades tienen alguna limitación o problemas de suministro. Cataluña está en alerta por sequía en 24 municipios. Limitará el consumo a 200 litros por habitante al día en servicios municipales. En Andalucía hay cortes nocturnos en localidades de la Sierra de Huelva. En Málaga se ha cerrado el parque acuático y se cortará a partir del martes el agua de las duchas de la playa. En Extremadura, los municipios de la mancomunidad de Tentudía, en Badajoz, también tienen cortes de suministro nocturnos y no se puede regar jardines ni limpiar calles. En Galicia, municipios como Guitiriz tienen prohibido llenar piscinas y en Aragón, pueblos del Pirineo aragonés han sido abastecidos con camiones cisterna. En Baleares, en Deyá, Mallorca, el ayuntamiento ha suspendido el abastecimiento a todas las viviendas que estuvieran fuera del núcleo urbano. Parece que se deja la responsabilidad sobre el ciudadano y al final el porcentaje de consumo de agua por parte de los ciudadanos tampoco es tan grande. Algunos expertos plantean una reflexión sobre el uso que se hace del agua más allá del consumo humano. España es un país de secano, ha ido primando, primando, primando el regar, el regar por encima de las posibilidades hídricas. Otros en la gestión de los recursos hídricos. Cuando no tenga agua superficial, tirar de la subterránea. Y lo que hay que hacer es intentar integrarla, pero de forma real, utilizarla al mismo tiempo. Coinciden en la necesidad de crear una estrategia común juntando a todos los grupos implicados.